bueno donde estamos estamos en el circuit de cataluña hoy es la musara 24 horas esto no es una marcha cicloturista que tenemos una carrera de verdad con dorsal 2 con bicicleta de carretera contamos muy rápidamente es una carrera de 24 horas dura 24 horas y la gana evidentemente la persona que ve más vueltas en 24 horas hay diferentes categorías individuales de dos personas de 4 de 8 ojo que también hay 12 horas nosotros hemos venido con un equipo con pex están por aquí y se van a hacer la foto tío vamos vamos ah De los nuestros, ¿quién es el primero de David? José. José. ¿El segundo? ¿El segundo? María. ¿El tercero? El tercero. El paquirri. El par. El cuarto. David. David. ¿Quinto? No, yo no. David. David. Yo. Sexto. 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 Pues yo me voy a dormir. Y el último. Venga, que aquí se hace una salida tipo Le Mans, ¿eh? O sea, uno sujeta la bici y el otro corre, salta encima de la bici y se cae. Bueno, no, pero que todo se haga bien. José, ¿preparado? ¿Listo? Ya. ¡Bravo! 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 Venga, ya estamos en carrera. Esto empieza. Veinticuatro horas a partir de ahora. ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Bocí! 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 ¡Qué bueno! Jorge va metido entre los primeros. ¡Madre mía! ¿Lo copiño en serio si hemos venido a disfrutar? Después de tres vueltas, ya tenemos aquí a José y Vina, el primer relevo. María. ¿Qué María preparada? Sí, 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 sí. ¡A mí lo son! Aquí, a Boxes, sólo se puede entrar a un máximo de 20 kilómetros de hora. ¡Pilón! ¡Muy bien! ¡Vamos, Sally! ¡Vamos! ¡Venga, María! ¡Volve! ¡Vamos! 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 ¡Y, bueno! ¡Te hemos visto, pues, eh! ¡Muy bien! ¡Seguro ya en marcha! Bueno, David, está aquí ya para el cuarto relevo. ¡Atención! Gaspar ha dado un relevo perfecto ahí. ¡Venga David! ¡Dale, compañero! Tenía la grupeta a 150 metros todo el rato. Y no os voy a pillar los he cogido. Bueno, ha sido rápido, ¿eh? 39,6 metros. ¿Pero qué os dan? ¿Qué os dan? La grupeta que iba delante. Bueno, no os preocupéis porque luego cuando entre yo, ya bajo el nivel y así ya podéis ir luego más tranquilos, ¿verdad? Ahorita a mí os interesa, ¿no? Yo para menos de 40 no os hago. ¡Jordi! ¿Preparado? ¡Vamos! Y ahí llega David. ¡Toma! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Dale! Me he cebado en la primera vuelta y claro, digo, esto no me lo mire. Tengo que hacerlo en la segunda igual lo mejor. Y en la tercera he petado. El año que viene necesitamos piernas nuevas. Este es el plan, ¿eh? De hoy. Ya veis. El nivel. Este es el nivel. Bueno, y el plan. Bueno, ya tenemos gente en la carpa recuperando. Otros aún por salir. Salgo yo y detrás Carlos. Eh, suerte, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo van a necesitar? Bueno, yo creo que a esta hora sí. Empieza el relevo. Vamos allá. Vení a Tepe luego los segundos en la pista cuestan mucho. ¡Ay qué presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? No te había visto Vamos allá, a ver qué tal Tú ya dijiste el año pasado Pues venga, va No te había visto 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 Pasamos el relevo Vamos Martin Todo el corrido perdido en un momento Vamos, dale Mucha calor y mucho aire ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo ha ido esto? Muy guay, tío He tenido una mala suerte de no pillar ninguna grupeta Pero todavía sí He dado lo que he podido He disfrutado mucho Empieza a soplar el aire Empieza a soplar el aire y la calor Y la curva, de hecho incluso te tira Y la curva de arriba que ahora empieza a tirarte Y la gente va bastante fuerte Este es descanso total, muerta total Esto es descanso total, muerta total Oye, pero luego vas a salir a darlo todo otra vez Oye, pero luego vas a salir a darlo todo otra vez Entonces llega el veranito y voy a quedar loco Bueno, abdominales y presoterapia Antonio, a ver, por saber la presoterapia ¿Qué voy a notar? O sea, primero, ¿cómo voy a notar esto? Que me aprieta, ¿no? Principalmente Normalmente es un programa mediante compresión Tenemos cuatro cámaras Hay comprimientos de la zona plantar Ovillo, gemelo, hasta el cuáritx Vamos a acelerar el proceso natural de recuperación Vale Y provocando eso Un efecto de glenaje limpático Y que es de todas las programas y que la embasa Perfecto ¿Qué os parece? Vamos a ver qué tal Cámara 4 es 320 Y ahora empieza ya a funcionar La cámara 1 Va subiendo de 10 en 10 Vas a empezar a notar la zona plantar Pum, pum, pum Te vas subiendo Cinglos continuados, ¿vale? Venga va, esto promete, ¿eh? Uy, es verdad Atención al equipo Attica Vamos a ver Son dos y comparten una bici A ver con una bici Con una bici Con una bici han venido O sea, brutal, ¿eh? Bueno, bueno Atención al set que tiene aquí montado Si nos hace falta algún maillot, pulot Venimos aquí Y en un momento estamos aquí equipados Un equipo Pero lo bueno es eso Que viene un equipo de dos Y comparte la bici O sea, que mientras estáis aquí No hay nadie en el equipo Lo mejor es la bici Ah, que sois tres La bici es lindo Ah, que sois tres Con la bici De Raúl Bueno Bueno, eh Muy relajados os veo Porque si estáis aquí No estáis en pista, ¿eh? Venga, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Sabéis que es un equipo Que es todo de gente trasplantada? O de corazón ¿Qué me dicen? O de ceñón Hígado ¿Y están aquí? ¿Están aquí? Vamos a visitarlos Están cosas muy interesantes Sí, claro Vamos a ver Increíble A ver ¿Qué pasa, chicos? Ey, dime Hola Oye ¿No se han dicho Que sois 16 personas Trasplantadas? Trasplantadas de varias cosas De varias cosas ¿Tú por ejemplo? A mí me pusieron el motor nuevo Corazón 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 Yo de médula ósea ¿Médula? Que es como si me hubieran cambiado la sangre ¿Qué? Bueno, me va con sangre nueva De riñón ¿De él? De riñón El riñón Y, eh Tenemos un un equipo Ahora mismo Que la has cambiado El hígado El hígado Y se está dejando Se está dejando el hígado El hígado ahí Oye A mí me parece Una cosa increíble O sea Venís aquí Y montéis un equipo De 16 personas Y todos ahí Vamos a decirlo En ningún sentido Parcheados A verdad Gozos Y también hay que dar las gracias A esa gente que dona Exacto Porque te da la vida Gracias Gracias a ellos Estamos aquí Oye Un mensaje a la gente Que no sabe de esto Vive la vida Y después Dónala Bueno, estamos ya A las 10 y media Eso quiere decir Que acabamos de cruzar Bueno, en media hora El ecuador de la carrera Nos quedan 12 horas aún ¿12 horas? Bueno, 11 horas y media Dos relevos Dos relevos Dos relevos Este y uno mano Ahí tenemos a nuestro Martin Con sus cuatro vueltas Buenos días o buenas noches Acabo de dormir Ahí arriba Este año Nos lo he montado mejor Dios mío, que es de David Y ya mismo me toca Me toca salir Y haremos, no sé Entre 45 minutos y una hora Aquí montando guardia Con coca-cola Con coca-cola Guarreando 3 y 50, casi las 4 Venga Venga Bebe ¡Venga! 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 Bueno, ya hemos llegado Bueno, ya hemos llegado De este relevo Bueno, a ver Que no os estoy comunicando Los tiempos Igual lo pongo en voz O hasta ahora Pues no sé No sé qué haré Pero Es que claro Te distraes aquí fácilmente Con tanta gente Que sepáis que más o menos Ahora he hecho una hora Y sale 35-36 kilómetros Es la media 35-36 kilómetros hora Buenos días, Carlos Tu última vuelta Chao Bueno, tu última salida Ya es domingo Hemos medio dormido Medio descansado Más que dormido ¿Y quién queda por salir? Pues quedas tú Y tú Y quedo yo Bueno, y que llegue Jordi Sí Bueno, eh Que yo aún no he mostrado la bici Que os he dicho Que era en bicicleta de carretera Y aquí la tenéis Va, que os muestro Cómo estoy grabando Lo del 360 Aquí las imágenes Mirad Soporte Este que me permite Colocar aquí El dorsal y todo Y que no moleste Inventos Bueno, este paisaje Ya La primera vez que lo ves Dices, que guay Ahora ya Dices, bueno 24 horas aquí Pero ha sido muy bonito Sí, sí, sí Gracias a Compex Que nos ha dado la oportunidad De volver a participar En los últimos A David Es que te lo puedes llevar Es realmente agradecido Te lo puedes llevar a cualquier lado Porque te hace quedar bien Que estamos metidos en la última vuelta ya, ¿no? Sí, cinco minutos para la meta Y yo creo que vamos bien Que vamos bien Él está controlando Porque en qué posición vamos Como equipo Pero por equipo mixto 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 Pero de eso nos hemos dado cuenta Más adelante Porque íbamos controlando Más bien el equipo de ocho En general Que no vamos mal tampoco Sextos Sexto en equipo de ocho Bueno, lo cierto es que es un despegue un poquito lioso Porque han acumulado tanta gente Que han ido cogiendo vuelta a vuelta Que ha sido un poquito pollón A ver, hemos tirado ganado Claro, porque Yo he grabado Pero no lo he visto Bueno, fotofinish Primeros de categoría mixta Por equipos ocho Ocho, ¿eh? Que ya os lo he dicho antes Esto más bien No hemos estado ni atentos Estamos más bien fijándonos En el equipo de ocho completos Sí No sé Y en mixto Bueno, esperemos Esperemos Bueno Que sí Que tengo podido ¡Extil! ¡Adiós! 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 Mira, 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 mira ¡Qué dice! No, no, a ver No me lo puedo creer ¡No, no! No me lo puedo creer ¡Echo que es campeón! ¡Echo que es campeón! ¡Echo que es campeón! ¡Venga! 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 O sea, aún no nos lo creemos. La táctica de 35 paradas ha funcionado. ¡Eh! ¡35 paradas, chaval! ¡35 relevos! Increíble, increíble. Un montón de relevos, eh. Muy divertido, muy divertido. Oye, ¿esto qué hacemos? Bueno, sí, estamos muy orgullosos ya he ganado el primer puesto de ocho mixtos. ¿Tienes algo que decir? Bueno, que estoy muy contento. Ha sido un gran esfuerzo. Pásame a la pregunta, por favor. No, no. Lo habéis hecho con bicis. ¿Con bicis? Nada que declarar. Vamos a poner... Premio, premio.